¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tenemos muy poco dinero y tiene que trabajar mucho Que ha quebrado la empresa Ahora no nos tiene en cuenta y no estamos pensando todo el rato qué hacer para ayudar Pero si nos tuvieran en cuenta, pues saldrían cosas Pero porque se enferman de poder y ya no piensan en lo demás, solo piensan en ellos mismos Para ayudar al mundo Porque puedes cambiar Yo creo que si yo deses, voy violando para los ladrones, para esas personas así mal Yo creo que les voy a parar de hacer mal para las personas Científico Porque quiero experimentar cómo se reproduce el cáncer en los niños Conseguir la cura también Que no apoyara tanto a los ricos y más a los pobres También gastar menos agua porque se nos va a acabar el agua del mundo Y no le vamos a dejar agua a nuestros hijos y a nuestros familiares Es como ser parte de algo más Pues cada uno pone como su granito de arena Porque tenemos ganas, porque queremos Porque nos sentimos bien haciendo cosas que nosotros queremos Pediría que trabajaran a lo mejor más en equipo entre todos Y no por sus diferencias ideológicas Y sobre todo pediría un poco ponerse en el lugar del otro ¿Viste? Mirá que Dios te está mirando, ¿eh? Porque Dios, si Dios, si vos con estas chistes, Dios se ríe ¿En serio? Sí Mentira ¿Es verdad? ¿No es cierto Dios? Loving someone is like a lot of eye contact Like I can feel my heart pounding Like a mom Boop, 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 dodo, dodo Makes me a worm Cozy like a pinlo It feels sort of like You almost like never be lonely Oh wow, that's really good That's it, ¿eh? Mm-hmm Love is good We need more love in the world